El Evangelio de hoy, martes 28 de enero de 2020, nos cuenta esta historia. Un día, Jesús estaba hablando de Dios a las personas. La gente que lo rodeaba era tanta que nadie se podía acercar a Él. De pronto, los que estaban cerca de Jesús le avisaron que habían llegado su mamá María y sus familiares cercanos, pero que no podían pasar entre tanta gente. Jesús les dijo que todas las personas que hacían el bien y cumplían lo que Dios les pedía, eran como su madre y familiares cercanos. Ahora, pensemos en Jesús. En el relato de hoy, mucha gente estaba rodeando a Jesús, dejando que Él les hablara de Dios para cambiar su corazón y así llevar una vida diferente. Ellos estaban acostumbrados a cumplir con algunas tareas, pero se olvidaban de que Dios quería que esas tareas se hicieran con amor y que, con el mismo amor, pudieran ver a su alrededor y descubrir en dónde hacer alguna acción de amor que mostrara la presencia de Dios. Siempre, para todos, la familia es muy importante. ¿No es fabuloso estar en los brazos de papá y mamá? ¿Jugar con nuestros hermanos? ¿Ver a nuestros tíos y abuelitos? ¿Y pasar tiempo con ellos? Hoy, cuando a Jesús le dicen, ahí está tu familia, y Jesús contesta, que todos los que hacen lo que Dios quiere son como su familia, es sorprendente. Hoy, nos invita a ser parte de su familia, cumpliendo lo que Dios nos pide, acciones con amor, a ejemplo de María. Hoy, Jesús nos da una clave. Si queremos estar muy cerca de Jesús, entonces tenemos que ser como María. Hoy, tú y yo vamos a ayudar en nuestra casa a poner los platos, las cucharas, los vasos, y todo lo que ocupamos para comer y cenar en familia. Vamos a hacerlo con amor, no solo porque es nuestra tarea. Espero que te vaya muy bien el día de hoy, porque todo lo que hagamos con amor hace que nuestro corazón sea mejor cada día. Ahora, antes de despedirnos, vamos a orar juntos a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos cuida. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Primeramente Dios, nos escuchamos mañana queridos pequeños, y damos a Dios y a mamá María que siempre nos acompaña. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar